No se pierda el próximo miércoles a las 7 de la noche el programa Cadena de Vida. ¿Cuál es el carácter de Dios? Yo creo que es muy importante que nos acompañe porque va a conocer mucho más sobre nuestro Padre Celestial. Conmigo se encuentra en esta bella sala Andrés Señor, director de Passaway, y también vía Skype tenemos al pastor Omar Morán. ¿Qué es el carácter de Dios? ¿Qué podemos entender por eso? ¿Cuáles son sus atributos, sus características? No te pierdas el próximo programa que vamos a tocar este lindo tema. Bueno, te esperamos este miércoles 7 de la noche en el programa Junto a Elen para poder compartir el carácter de Dios. Será muy importante y puede llegar a cambiar tu vida.